Hola. Empiezo ya. Felices fiestas, pobladura. Viva pobladura del Valle, el mejor pueblo del mundo entero. Felices fiestas, pobladura. Felices hostios en vinagre. Hola. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices hostios en vinagre. Me vale. Felices fiestas, 2023. Felices fiestas. Felices fiestas, tío. Voy a, voy a, voy a, voy a. Con la sudadita aquí. Qué calor hace esta semana de fiestas. Os felicito las fiestas a todos. Ey, felices fiestas. Felices hostios en vinagre. Hay que disfrutar y os emborracháis. Sin mamarse, sin mamarse. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas. Fiestas de pobladura. Fiestas de pobladura del Valle 2023. Dentro vídeo. Fiestas de pobladura del Valle 2023. Dentro vídeo. Ab 뭐 경ud. Codit. Abys. Sim. Abys. ¡Suscríbete al canal! ¡Felices fiestas pobladurenses! ¡Felices fiestas, eh! ¡A todos! ¡Felices fiestas 2023! ¡Felices fiestas los dos y ya está! ¡Felices fiestas a la vez! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Ah, cuando te toque una teta! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Fiestas pa'quíes y yo estoy trabajando! ¡Sí, felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡No mameis mucho, que ya voy yo dispuesto a mí! ¡Sin mamarse, sin mamarse! ¡Felices fiestas! ¡Viva Pobla Luna del Valle! ¡Eh! ¡Viva las fiestas patronales de Pobla Luna del Valle! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡ cuando nos vemos! ¡Felices fiestas! ¡Viva Pobla Luna del Valle! ¡Gracias! 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 ¡La mejor tortilla de Pobladura del Valle! ¡Esa es la mejor! ¡Echamos ahora las patatas! ¡Eso es! ¿Tienes una cerveza? ¡No, no, no! ¡De verdad! Maga Pichers ¡Felices fiestas! ¡Vamos a encetar las fiestas! ¡Las vamos a encetar pero bien, además! ¡En rojo! ¡Felices fiestas! ¡Que disfrutéis! ¿Qué te he dicho? ¡Quita! ¡Quita que te meto así, eh! ¡Dale, dale! ¡Quita de ahí! ¡Felices fiestas a todos! ¡Charlie, felices fiestas! Igualmente ¡Felices fiestas! ¡Las mejores del Valle! ¡Felices fiestas! ¡Otra! ¡Que no, no, no! ¡Felices fiestas! ¡No tan serio! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, no! ¡Vas tú! ¡Venga! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Más natural! ¡Felices fiestas! ¡Más alto! ¡Felices fiestas! 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 del Valle. Felices fiestas y volver el próximo año. Esto merece la pena y esto es Pobladura del Valle. Y hasta aquí el vídeo de Pobladura. Hasta el próximo año. Si hay. Y si estamos. Gracias por ver el vídeo.